Bueno, ¿por qué está aquí Jero? Jero de los Chichos. Jero que durante muchos años, ¿cuántos son? 22 años y hasta hace tres ha estado con los Chichos. Y que le ha hecho una canción a Juan José, ¿es verdad? Bueno, le he hecho una canción a Juan José, aparte de que yo le conocí a Juan José en el Penal de Ocaña cuando hablé con José Antonio de la Loma, el director de la película del Vaquilla, para que hiciese yo la banda sonora de la película. Fui al Penal de Ocaña, nos conocimos, nos caímos muy bien. Pienso que es un chaval extraordinario, una persona maravillosa de verdad. Y bueno, pues a través de ahí, Isabel, que su señora también ha estado en mi casa y nos llevamos muy bien. Sí, somos amigos. Y tienes una canción. Y yo he pensado que lo mejor, para ir animando a quien corresponda, es que terminemos esta entrevista. Le puedo agradecer que hayáis venido. Bueno, que haya suerte. Gracias. Que haya suerte. Yo creo que ellos tienen un futuro por delante, seguro que sí. Y vamos a ir nosotros también, a ver cómo es esa... A ver, a lo mejor no nos dejan entrar, pero vamos a tratar de ir. Juan Vicente, Antonia, todo lo mejor para todos vosotros. A ver si es verdad. Si él puede tener una vida nueva y realmente no tener que echar la vista nunca más atrás. Hay una guitarra por ahí, ¿no? Aquí tengo la guitarra y tengo un cachito de ella. ¿Quién va a cantar la canción? ¿Los dos? Me vas a ayudar un poquito, Isabel. Se llama Libre de poder amar. Canción de Jero, es dicho Jero, para José Manuel Moreno. Juan José Moreno, porque siempre me equivoco con los nombres. Juan José Moreno. El vaquilla, aunque a ella le moleste, pero perdón. Ya cuando salga se lo quitamos. Gracias. Adelante. Por muy mal que estés viviendo y pienses que no hay salida, mira con amor al cielo, abrázale fuerte y grita. Por fin soy libre, libre como yo quería. No tuve oportunidad, otro sí, que la tuvieron. Llegué a pensar que la mía la había matado el tiempo. Por fin soy libre, libre te quiero. Libre como el cielo y las estrellas, como el águila que vuela, como las olas de mar. Libre para ir donde yo quiera y vivir a mi manera, libre de poder amar. Libre para ir donde yo quiera y vivir a mi manera, libre de poder amar. Ahora, Isabel, Antonio, Juan Vicente, Jero, ahora que han dicho los cardiólogos españoles que una copita de vino, como había dicho la OMS, no es mala, nos quedamos aquí emplazados para esa copita. Ojalá sea así. Muchas gracias. Gracias.